No le tengas miedo al miedo, no le temas a opinar Lo que hoy nos hace falta son las ganas de luchar Por un México sin corrupción, un país sin contaminación De personas que prometen en quien siempre has de esperar Lo que nunca, no, no, nunca llegará Es la sonrisa de un niño que te impulsa a caminar De personas que no pueden, como tú ya trabajar De tu gente, de tu tierra, de esperanza que sembrar Son tus alas, no lo olvides, ábrelas si lo decides Tienes que influir en esta sociedad Yo influyo porque en mi país hay que luchar, hay que vivir Hay que enterrar semillas que forjar un porvenir Teniendo la certeza que los que vendrán serán después Los que sembrando cada día en noches madrugadas frías La luz del rumbo y los sueños de hoy Mi México Mi México Mi México Mi México Mi México Mi México Y debemos despertar y amar A esta tierra a cultivar No desistas aunque a veces sea un sueño y nada más Si realmente quieres mejorar Pon tus metas y a trabajar Porque en cambio no lo olvides Es en ti si lo decides Toma tu bandera y deja de soñar Y con orgullo dirás Yo influyo porque en mi país hay que luchar, hay que vivir Hay que enterrar semillas que forjar un porvenir Teniendo la certeza que los que vendrán serán después Los que sembrando cada día en noches madrugadas frías La luz del rumbo y los sueños de hoy Yo influyo 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 y tú también.